¡Llores! 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 Desde muy pequeñita conocí la soledad Y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad Comprendí que la vida no era fácil para mí Que tendría que luchar si es que quería ser feliz y pensé Algún día lo lograré, siempre vendrán tiempos mejores Caminé mil caminos, fui buscando el amor Lo encontré en una playa y solamente me dejó Una astilla clavada justo aquí en mi corazón Y uno que otro fantasma dentro de mi habitación Y pensé, algún día lo encontraré Siempre vendrán tiempos mejores Conocí cien países, siempre me gustó viajar Gente muy diferente, muchas formas de pensar Pero la pobre gente, la que siempre sufren tal Esa no era distinta en todas partes, era igual Y pensé, solamente les diré Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Escuchaba noticias, oyen la televisión Muertos y malheridos desde Irlanda hasta El Capón Caras distorsionadas por el hambre y la ansiedad Fueron ríos de sangre, lo que pude imaginar Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul De dejar en los niños, aunque sea un rayo de luz Siempre vendrán tiempos mejores No solamente vendrán tiempos mejores Siempreendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Desde muy pequeñita conocí la soledad Y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad Comprendí que la vida no era fácil para mí Que tendría que luchar si es que quería ser feliz y pensé Algún día lo lograré, siempre vendrán tiempos mejores Caminé mil caminos, fui buscando el amor Lo encontré en una playa y solamente me dejó Una astilla clavada justo aquí en mi corazón Y uno que otro fantasma dentro de mi habitación Y pensé, algún día lo encontraré Siempre vendrán tiempos mejores Conocí cien países, siempre me gustó viajar Gente muy diferente, muchas formas de pensar Pero la pobre gente, la que siempre sufre y da Esa no era distinta en todas partes Era igual y pensé Solamente les diré Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Escuchaba noticias, hoy en la televisión Muertos y malheritos desde Irlanda hasta el Japón Caras distorsionadas Caras distorsionadas por el hambre y la ansiedad Fueron ríos de sangre Fueron ríos de sangre lo que pude imaginar Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Desde muy pequeñita conocí la soledad Y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad Comprendí que la vida no era fácil para mí Que tendría que luchar si es que quería ser feliz y vencer